El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decía, Tiene dentro a Belsebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si sus familiares decían que no estaba en sus cabales, peor es la acusación de los letrados, que vienen desde Jerusalén. Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Brillante absurdo que Jesús tarda apenas un momento en ridiculizar. ¿Cómo puede nadie luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser un endemoniado y a la vez exorcista expulsando demonios? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y el del bien. La victoria de Jesús arrojando al demonio de los posesos debe ser interpretada como la señal de que ya ha llegado el que va a triunfar del mal, el Mesías, el que es más fuerte que el mal. Pero si sus enemigos no están dispuestos a reconocerlo y por eso merecen el durísimo ataque de Jesús, lo que hacen es una blasfemia contra el espíritu, no se les puede perdonar. Pecar contra el espíritu significa negar lo que es evidente, negar la luz, taparse los ojos para no ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros no somos ciertamente de los que niegan a Jesús o lo tildan de fanático o aliado del demonio. Al contrario, no solo creemos en él sino que le seguimos y constantemente nos nutrimos de él. Pero también podríamos preguntarnos si alguna vez nos obstinamos en no ver todo lo que tendríamos que ver en el Evangelio, en los signos de los tiempos que vivimos. No será por maldad o por ceguera voluntaria, pero sí puede ser por la pereza o por un deseo casi instintivo de no comprometernos demasiado si llegamos a ver todo lo que Cristo está haciendo y pidiendo. Tampoco estaría mal que nos examináramos un momento para preguntarnos si nos parecemos a algo a estos letrados del Evangelio. ¿No tenemos una cierta tendencia a la crítica, al juzgar a los que piensan como nosotros diferente o en la comunidad o en la iglesia? No llegaremos a caer, a creer que están fuera de sus cabales o poseídos, pero sí es posible que les cataleguemos como pobres personas sin querer apreciar ningún valor en aquellos que nos rodean. Un bendecido inicio de semana para todos.